saludos a todos gracias por conectarnos en el podcast fidel y stock talent el fin de este podcast es dialogar con diferentes profesionales de la industria de recursos humanos donde a su fin sea transformar el talento y puerto rico hoy me acompaña jelen córdoba gerente de recursos humanos de el apán y mister price jelen la conozco por muchos muchos años desde que estaba en otra empresa y ahora estos cambios que hacen y cuando llego a mi cliente quien entra de gerente de recursos humanos es geren y son buenas noticias porque es con darle continuidad al servicio con al revés con alguien que ya tú tienes confianza así que gracias él en por la oportunidad muy porque es obviamente de tantos años yo creo que son más de diez años que nos conocemos y obviamente pues he podido ver la evolución de tu carrera y me encantaría para entrevistarte obviamente y hacerte preguntas en la transición y demás así que es el en gracias me encantaría que me cuentes cómo ha sido tu evolución en tu carrera en estos años desde que te conozco y cómo ha crecido verdad en la industria de recursos humanos en tu profesión de recursos humanos pues mira gracias de verdad por la invitación así que estoy bien contenta y de que seas tú en la que que podamos a tener esta este podcast suela y esta entrevista espectacular sin efecto pues hace tantos años por la que ya nos conocemos así que me siento super cómoda con este proceso yo desde que conozco a Yolen a través de lo que es MCS así que estuvimos varios años ahí trabajando cosas juntas en toda la parte de lo que es reclutamiento e incluso otro tipo de apoyo dentro de lo que es el área de recursos humanos así que en la evolución en lo que respecta a mi carrera pues en MCS corrí varios puestos y entre ellos hasta que estuve como business partner estuve de coordinadora y luego especialista y luego entonces como business partner y llevé esa carrera ascendente dentro de lo que es el área de recursos humanos ahí pues sí en efecto pues trabajamos muchas cosas en la parte de ajustamiento candidatos excelentes y cosas y entonces corrimos juntas una de las cosas a lo mejor dentro de la carrera y el crecimiento que he tenido fue el poder impactar otras personas no solamente en el camino cuando estoy creciendo sino que conmigo pues iban creciendo otras personas y yo pues pude aportar a ese desarrollo así que hay varias personas que quiero un montón que todavía siguen allá en MCS verdad y están haciendo cosas espectaculares y que les tengo mucho cariño y que pues sí pude darles ese ese apoyo de mi parte a lo mejor en lo que respecta a mi carrera lo que me hizo crecer a mí fue desarrollar también otras personas eso para mí es bien importante que bueno y entonces llegas a la pan Mr. Price una empresa de distribución de alimentos otra industria completamente diferente mucho más pequeña donde el rol de recursos humanos es generalista verdad aunque tú pudiste ver muchas áreas de lo que es la profesión pero llegas como gerente de recursos humanos y me encantaría que me cuentes cómo ha sido esta integración y todo lo que has podido hacer en este tiempo porque muchas veces cuando son empresas más grandes pues obviamente se dividen muchos los proyectos pero aquí estás con una sola persona y me encantaría que me cuentes cuál ha sido ese proyecto que han implementado que te sientes orgullosa de haberlo trabajado y cómo ha sido en esos resultados pues mira ha sido varias cosas yo creo que desde el día uno que llegué aquí es un lugar espectacular yo termino en velar está esta relación de empleo en un viernes en el 7 y llegó acá un lunes así que comienzo de lleno a comenzar a trabajar ya este pues las personas que empiezo a conocer acá lo que es la industria velar de seguro a moverme de otra alimentación lo que dice es otra cosa totalmente diferente pero me encanta es espectacular el movimiento al alcance que tiene el potencial increíble que tienen en las industrias de alimentos es maravillosa en estos tiempos de COVID obviamente mucho más verdad porque hemos visto como el alcance es mayor y en cuanto a la parte de los alimentos en el concepto de lo que hablamos de implementar y a lo mejor llegar a otras áreas pues básicamente hago de todo este correo pues todas las áreas de lo que es recursos humanos así que de los proyectos que hemos trabajado pues si estamos trabajando pues haciendo muchas políticas revisión de manual implementando programas de reconocimiento eso pues va a quedar espectacular trabajando en la parte de reconocimiento de lo que son las áreas de ventas en mi último año verdad estuve trabajando directamente con ventas así que acá a cada ventas pues necesitaba también este este a lo mejor energía adicional de un programa de reconocimiento o de hacer otras cosas y hemos ido poco a poco trabajando en cosas que a lo mejor este debían tener un verdad un reconocimiento mayor ejemplo pues reconocerle la semana del vendedor o reconocer la semana de la mujer las diferentes actividades que hay durante el año verdad en cuanto a problemas y demás pues hacemos siempre alguna actividad se reconoce se le da un detalle un regalito un desayuno y son cosas pues que que les ha gustado mucho y al que pueden parecer sencillas pero son un detalle importante en la parte de lo que es un programa de reconocimiento también y pues también estamos trabajando a su vez otro de incentivos en que va a salir bien prontito así que eso es más chévere y estoy bien contenta que que dios mediante pues también lo vamos a tener otra cosita es algo de responsabilidad social que estamos manejando y próximamente pues vamos a tener algo que van a ser los quesitos kits los quesitos kits aquí nosotros en la parte de industria de alimentos tenemos el apán que se encarga de todo lo que es distribuir en distribución de lo que es para panadería bakery y demás así que tenemos un proyecto que es con el comedor de la kennedy en donde las primeras 150 cajas en vendida le vamos a estar haciendo una donación del 50% de todo el mundo a comprar muchos quesitos kits y te voy a hacer llegar o no tuvieras para que tú después mira te grabé haciendo eso en tu casa este cajito y todo el mundo como el quesito así que yo creo que una de las cosas que vamos a estar manejando y a su vez pues ayudando a estas entidades que estas necesidades necesidades están y qué mejor que nosotros de alimentos también pues podamos ser este aportar eso qué bueno y obviamente el llegar a una organización que rápido puedan impactar con cosas de responsabilidad social es espectacular porque muchas veces no necesariamente pues se tiene ese corazón verdad para poderlo hacer y yo me imagino conociéndote que ha sido un proyecto súper bueno para ti pero siempre luego estaría que me cuentes a nivel general siempre hay un reto él en lo que es la carrera lo que es la profesión y me encantaría que me cuente cuál ha sido tu mayor reto en tus años de recursos humanos pero a la misma vez que se haya convertido como un en el área más difícil pero a la misma vez que existen con este reto que que te digo este yo te puedo hablar de cuando estuve como especialista de recursos humanos yo manejaba el cien por ciento de las licencias de la organización y hablo de licencias de la enfermedad maternidad pelo sino de todo ese tipo que son protegidas y cuando llegaba esta persona a mi puerta y a mi oficina para dejarme saber que tiene una condición de salud grave y qué no sabía qué iba a pasar con él o con ella tú llegarlo ver en esta en esta silla hacerle orientación y que esa persona llega este día con su diagnóstico verlo como corre y que luego de que pasamos juntos porque yo lo vivía con ellos paso a paso de su situación tuve unos que están en salud y gracias a dios por eso pero tuve otros pues que no me ganaron la batalla de la decisión de la enfermedad así que eso yo creo que de lo más duro eso y yo no algo que yo me prometo y me prometí y lo voy a hacer por siempre es que yo no puedo perder la la humanidad y la la sensibilidad eso es algo que no importa lo que pase pero porque en nuestra carrera nuestra carrera difícil yo leí nosotros no solamente reclutamos también tenemos que hacer procesos contenciosos una terminación una separación de empleo pero en esta parte de el mano a mano del día a día con el empleado de que ellos pues somos seres humanos todo al final del día que estamos metiendo mano y trabajando nos enfermamos y caemos pues pues esta mano tiene que estar ahí contigo así que eso yo me lo me lo prometo lo prometo por siempre en que no podemos perder esa sensibilidad no importa lo que pasa no importa lo que hagamos a diario tenemos que tener eso porque oye hoy fueron ellos no sé que mañana nos vaya a tocar y que tenga esa sensibilidad y podamos verla junto manejar las cosas pero sí eso lo yo creo que ha sido lo más difícil y para mí eso es lo que lo que te puedo decir que ha sido un reto pero que me ha hecho crecer porque son procesos bien difíciles uno pero eso pues yo creo que uno nunca está listo pero para para ver eso al final o que termine de una mala manera pero es parte también de los procesos y lo manejamos con el cuidado y amor que hay que hacerlo no y obviamente también a la misma vez velando eso pero también velando el negocio que obviamente un talento como esa persona ya tú guardando la confidencialidad pero conociendo que no necesariamente cuánto tiempo le va a poder dar el negocio la productividad baja y obviamente pues el negocio sigue ahí y obviamente pues me imagino muchas cosas correcto cuenta con ese recurso y obviamente yo me imagino que es un doble choque en ese sentido de decir ok se enferma pero el negocio ese puesto que voy a hacer y demás así que siempre se admira muchísimo al área de recursos humanos porque ese es ese frente verdad donde el line son entre el departamento y el talento así que y me encantaría el en que me cuente cuál han sido tus mejores prácticas de en el manejo del talento que has tenido la oportunidad de reclutar de desarrollar y demás cuéntame cuál ha sido tus mejores prácticas pues mira en el proceso de lo que es y no sé si lo queremos hablar ahora más en los tiempos de ahora de coido o en regular en el proceso de la carrera en la carrera en la carrera básicamente pues la parte de las mejores prácticas yo creo que mira uno debe ser este en este proceso llevar este un mensaje a lo mejor siempre claro y honesto en el proceso de lo que queremos buscar de lo que es lo que necesitamos verdad este creo que cuando desde el momento de la entrevista dejarle claro a la persona mira este es lo que estamos buscando es lo que necesitamos no no en dar para nada ninguna expectativa que no sea la que la correcta y que el proceso de la de la universidad pues sea desde ese primer día verdad de que tú tienes a ese candidato de frente es lo que estoy buscando y si pues en efecto agradezco tu entrevista y demás pero yo creo que es algo importante verla dentro del proceso de la práctica en la honestidad y valorar esa parte yo creo que aplicarlo también para todos no sé si en algún momento ibas a decirlo pero que quisiera ponerlo en este momento y es que recuerdo muy bien los proyectos que manejamos de estudiantes y obviamente me encantaría que yo solamente colaboraba contigo cuando me pedía pero como cuéntame de cómo pudiste ver estudiantes que luego quizás hacían la práctica allí pero luego ya has tenido contacto con ellos y eso es manejo de talento donde le diste la primera oportunidad de hacer una práctica con ustedes y luego verlos desarrollarse y orientarlos en lo que es la carrera así que no sé si tienes alguna alguna experiencia con alguno de esos estudiantes que obviamente me encantaba cada vez que que me invitaba para poderles dar la misma charla pero me la gozaba muchísimo así que pero tú los veías llegar y también irse así que me encantaría que ¿cómo fue esa experiencia? pues mira, estuve manejando cuando estaba en la industria de seguros un programa que era un programa de empleo de verano para hijos de empleados de la compañía ese programa lo acojo aproximadamente a finales de 2012 a principios de 2013 y lo corrí hasta 2019 y lo pasé en 2020 ya cuando llegó lo que es el área de reclutamiento este programa inicialmente cuando yo me lo acojo o me lo asignan se enfocaba solamente en lo que llega el hijo de los empleados y entonces van a las áreas a trabajar parte del programa era que pudieran pasar esa primera experiencia de trabajo y se les pagaba el salario mínimo y entonces ellos tenían esa experiencia y esa exposición ¿verdad? de poder trabajar y entender el proceso de lo que es el trabajo y ganarse sus chavitos también ¿verdad? en este tiempo aparte de que ellos pues tuvieran esta experiencia yo veía el programa que les faltaba algo yo dije bueno yo creo que esto hay que evolucionarlo voy a hacer algo más el programa lo evolucionamos a tal manera que le incluimos talleres de defensa personal talleres de charlas de profesiones que tú nos ayudaste muchísimo con eso dándole esta charla a estos muchachos que vieran todas las carreras que eran las posibles buenas o positivas o las que si iban a estar este teniendo más auge cuando ellos llegaran a esta edad de comenzar a trabajar ya como adultos y aparte de eso pues conseguimos mucha gente que nos auspiciaba este programa se convirtió en algo espectacular teníamos mucha gente que nos llamaba que querían poner a esos niños y ya no había cabida inicialmente el programa empieza con 12 niños eran 24 por los dos meses junio y julio y uno de los años creo que fue en 2015 el primero que hicimos eso 2015 2016 eh que me dicen mira ahora queremos que sean 30 niños por entre tres secciones eran 30 niños y entonces este pues bueno imagínate eran todos esos chicos por ahí corriendo este pasándola bien en esa edad verdad que están pues todos con esa energía eh y pudimos hacer muchos proyectos con ellos por fin gratificante los padres bien contentos le hacíamos unas evaluaciones también en el final de cómo estuvo el programa era un programa bien bonito en el que yo quería mucho este tuve como el cierre más bien en 2019 eh sí en 2019 que fue el último ya que obviamente porque empecé aquí ya en 2020 en 2019 y recuerdo que pues me hicieron fue como un reconocimiento en ese momento porque lo pasamos ya a la parte de reclutamiento por los años en que yo lo había hecho y esos niños ya lo usaban eso es una cosa espectacular esa experiencia para ellos era bien buena y gratificante pues porque tener la oportunidad de exponerse a trabajar con su papá de ver lo difícil que es trabajar y buscar a esos chavos y pagar esos teléfonos ¿verdad? esos iPhone o todos esos gustitos que ellos quieren el trabajo que pasa papá y mamá así que ellos lo veían recuerdo que había gente universitaria Helen ¿te acuerdas de algunos? porque me acuerdo de algunos de que estaban ya en primer o segundo año de universidad y llegaste a haber graduado ¿verdad? que luego podías seguir su carrera porque había jovencitos pero había esos universitarios ¿te acuerdas de algunos? yo me acuerdo de varios seguías en comunicación con ellos ¿los viste ya a graduarse? ¿tienes alguno de ellos? me visitaban me visitaban allí a la compañía este en verdad porque obviamente pues sus papás seguían allí trabajando así que me daban la visita y me buscaban así que si tuve esos barrios o me llevaban algo o me llevaban un recuerdito una tarjetita o si era temporada de alguna navidad o algo pues ahí iban a veces con un detallito y y me daban ¡ay! y también este y verlos tan grandes me pasaba que me a veces me los encontraba en las tiendas y no los reconocía en un plazo de las Américas por ejemplo ellos cambian pero tú no entonces entonces era y yo ¡ay Helen está bien! y yo ¡ay! se influyó de mirando de tal año y yo ¡ay! entonces yo me sentía como maestra de escuela como que ¡Dios mío! este ¿verdad? que la maestra de escuela tú te la encuentras y ella pues difícil a veces puse para el poder para vernos y porque son tantos estudiantes así que tenía dos o tres no te creas que me decían Missy y yo ¡Missy no Helen! así que era bueno me gustaba mucho y siempre los quiero un montón así que muchos besos a todos donde quiera que estén si bien este ¿verdad? estos están viendo en este momento ¡Helen! un abrazo fuerte a todos y cuéntame Helen me gustaría pasar a esto que es importante en este momento de cómo manejado el COVID y ustedes que no han parado ¿verdad? estamos en lockdown marzo 16 pero el APAN y Mr. Price no han tenido lockdown así que al revés han tenido que aumentar han tenido que ¿verdad? porque estamos en la parte de distribución de alimentos abierto así que cuéntame ¿qué has podido hacer? ¿qué iniciativas o mejores prácticas has hecho durante el manejo del COVID aquí en el APAN y Mr. Price? pues mira básicamente nosotros hemos continuado funciones como muy bien lo mencionas porque industria de alimentos sabes que estaba exenta en lo que era la orden que emitió ¿verdad? la gobernadora así que estuvimos siempre trabajando ¿qué pasa? en este tiempo yo te puedo hablar de que hemos tenido etapas muy bien la etapa inicial que nosotros empezamos cuando esto todavía estaba en Estados Unidos y no había llegado a Puerto Rico ya se habían enviado diferentes avisos aquí de que pues estamos propensos de que esto ocurra llega el momento en que la gente está un poco ya como que esto viene ¿qué va a pasar? ¿cuál es el plan? bueno bueno ahí nosotros pues buscamos toda la información y empezamos a imprimir los documentos y irnos por los ¿verdad? por los armacenes para orientar a nuestro equipo mira gente esto no ha llegado pero si esto llega el plan es este así que cada uno por favor vamos a terminar con dos viajes que eran las primeras orientaciones que ¿verdad? que se indicaron así que esa es la primera etapa de lo que se hizo fuimos proactivo en el proceso conseguimos este mascarilla conseguiste aquí nosotros vendemos guantes así que la ventaja de 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 verdad de ser distribuidores pues aparte de alimentos pues nosotros también tenemos cosas que distribuimos para los negocios y pues teníamos guantes también así que trabajamos en lo que era pues también separar para lo que eran los empleados que obviamente estaban en la calle que es importante que ellos estén pues protegidos así que empezamos a hacer una serie de cosas para que nuestros empleados pues estuviesen protegidos se mandaron a pedir mascarillas y bueno nada lo último que hicimos mira mira que cosa más linda muy bien entonces mandamos a hacer mascarillas este en tela aquí también tenemos verdad que dicen esta es la de mi surprise pero bueno también tenemos con el loguito de la pan y el multilogo para que también mira es un proceso que no estamos acostumbrados la gente usar mascarillas todo el tiempo no es algo muy divertido porque igual a lo mejor verdad la cuestión del look que me combine o algo pues no es lo que las estamos acostumbrados pero para que se sientan verdad uno también pues como dentro del proceso entonces dijimos vamos a añadir algo también para que se vea bien que se vea bonito no solamente miramos una mascarilla y ya honestamente fue un proceso que estuvimos buscando algo que también se vea bien pues que tenga el logo para que verdad estemos ahí estamos contigo te estamos acompañando en este proceso este pero básicamente si trabajamos bastante proactivo en eso y constantemente gracias a dios siempre tuvimos lo del sanitaria ser tuvimos lo de limpieza también lo que es verdad lo que llaman los sanitizadores para las áreas lo de las mascarillas está bien este y el lavado de manos obviamente nosotros también vendemos es verdad diferentes cosas para para líquido verdad que es de jabón pero entonces conseguimos también lo que era antibacterial pues para reforzar adicional y tener eso yo creo que y algo que te puedo decir de lo que estoy bien orgullosa es que hasta la fecha de hoy mira y voy a tocar la madera y todo este no tenemos gracias a dios ningún caso reportado así que pues hemos sido gracias a dios exitosos en eso que bueno y como has podido hacer verdad para que entonces aparte de eso tomen conciencia de continuar con con verdad cuidando a su equipo tu área gerencial como como ha apoyado a tu gerente y tus directores para que puedan apoyar a la gente porque podrán informar y demás pero esto es constante y continuo el el tener ese ya ha tenido la verdad que como maneja tus gerentes y tus supervisores para que obviamente siempre continúen en este pensamiento porque esto se que llegó para quedarse en efecto sí yo creo que es casi una conversación después de maría yo creo que la conversación ahora estoy sabe que es un tema que vela siempre salía pues ahora el tema que sale siempre estoy como está nuestra gente es una conversación que tenemos casi diaria y natural y que se tienen que dar no solamente con lo que es la gente de venta sino los gerentes de operaciones de ambos almacenes pues diariamente pues está todo tener comunicación con ellos válidos como está la gente tenemos blanco alguna y siempre válido pero qué pasó pero está todo bien y aparte de eso pues hemos tomado otras medidas de prevención o de validación que no necesariamente son las que velar estamos obligados a hacer pero las hacemos para para validar y entonces se le toma la temperatura verdad obviamente la persona está notificado en nuestra entrada si se va a entrar a este edificio pues se le va a estar tomando la temperatura y entonces todo esto pues para para mantenernos en salud lo importante es preservar toda nuestra salud y estar monitoreando y que todos estemos bien así que verla entre otras medidas que hemos seguido tomando hemos literal empapelado lo que el área de almacenes las áreas comunes con cómo lavar de las manos el tiempo que debes tomarte tenemos un protocolo de frecuencia de limpieza de las áreas también así que como te digo todo esto pues para ayudar y preservar esa salud y que obviamente que lo que los gerentes y los supervisores lo tengan bien presente también como has visto la respuesta de los empleados Helen cuando obviamente ven ese cuidado y todo lo que han hecho para estar pendiente de ellos porque a su vez eso redunda en el negocio claro que alguna verdad algún feedback de algún empleado o ese ese era preocupación que han han hecho por ellos como cómo se siente el nivel del clima y demás mira ahora mismo como te dije que esto te dije cuando empezamos esta conversación ahora ha sido unas etapas estamos en la etapa de que esto está bajo control lo estamos manejando seguimos trabajando y ellos esto fue como un regalo ellos les ha encantado muchísimo ellos están bien contentos con esas mascarillas bueno los comentarios han sido que cómoda es me encanta que ahorita está este y ha sido algo que yo sé que que pero de verdad que se trabajó con mucho cariño porque no solamente vimos por las desechables y ya o les seguimos no aparte de eso pues a ellos les dieron 3 3 3 a cada uno de estas de pero para que las tuviesen y yo creo que algo que yo han les ha encantado y pues saben que nosotros hemos estado todo el tiempo ahí en el pie de batalla dependiendo también de que estén bien y demás así que tú genuinamente dejarles saber que estás preocupado y que nosotros también estamos aquí para ello y que estamos viviendo lo mismo yo creo que es el apoyo pero digo que es por etapas porque en el inicio estuvimos también trabajando con talleres que se les dio a ellos remoto ellos cuando este empezó lo identificamos y aquí se hacen reuniones semanales los viernes con el grupo de ventas pues eso lo cortamos porque queremos evitar cualquier cosa y se empezaron a hacer como estamos ahora tú y yo remoto nos hemos acostumbrado a este nuevo estilo de vida y bueno cada uno también esté ayudándonos y apoyándonos en eso muy bien ahora pasando a nivel personal me encantaría obviamente que me habla que me hables de cómo con una carrera que ha tenido el crecimiento tanto en donde estaba en MC ese ahora donde está logran mantener lo que es el balance entre trabajo y familia y obviamente pues llegando una organización casi 24 7 pues mira este que tengo un esposo maravilloso que me apoya mucho en mi carrera yo creo que como profesionales siempre debemos tener a nuestro alrededor de gente que nos apoye para uno pueda poder seguir logrando otras cosas y yo pues cuento con el mejor apoyo mi familia también son unos entes de apoyos espectaculares y bueno yo creo que si en en una empezando una organización a trabajar de alimentos que requiere que tú dediques también tu tiempo creo que si en efecto siempre hay hay un balance y nosotros también el tiempo que estamos pero disfrutamos y los fines de semana disponibles ahora mismo pues mira estamos en casa porque no hay como que tantas cosas de actividad que se puedan hacer a trabajar a la calle soy yo porque en el trabajo de él pues le permite un poco la presencia de que puede estar remoto de forma diaria pero nos hemos ayudado un montón hace una dinámica bien buena y diferente pero yo creo que ha sido positivo en una sola palabra en qué significa el manejo de talento para ti en una palabra y por qué tú me haces unas preguntas difíciles para mí yo creo que el trabajo en equipo muy bien yo creo que eso es algo que que es bien importante y que para mí en la parte de manejo de talento lo que estamos en equipo y el desarrollar a las personas para tu poder seguir llegando a otros niveles es una clave yo creo que tenemos que seguir desarrollando la gente tenemos que si estamos nosotros en estos puestos y que tengo esta bendición ahora pues seguir ayudando al que viene también de camino para poder seguir creciendo y el trabajo en equipo el trabajo en equipo para mí es lo más importante es que tú tengas eso vamos a poder lograrlo todo muy bien pues él en gracias por tu tiempo gracias por darme la oportunidad agradecida porque llegaste a míster pricey a la pan obviamente nuestros clientes y cuando si ella hay una gerente de recursos humanos que se llaman el encuadre que la conocemos y no de unos años de muchos años así que es como mucho te deseo mucho éxito que esta experiencia que es ahora sea verdad bien enriquecedora y sé que va a ser un trato haciendo ya un trabajo espectacular en la organización bueno que puedo verte de cerca y colaborar contigo así que te nuevamente gracias así que para todos los que nos están escuchando y nos han visto quiero invitarles a que nos busquen en nuestras redes sociales en facebook en instagram y en linkedin este podcast sale los miércoles y que pueden verlo cada vez que estén que salgan en youtube en apple podcast en google play y en spotify así que hasta la próxima nos vemos en la nos hemos dedicado a traer profesionales de recursos humanos que están ahora mismo manejando todo lo que es el cob y que obviamente pues nuestro tema de día a día así que nuevamente gracias de él es mucho éxito y loca por podernos ver en persona que tenga este muy buen día y nuevamente gracias gracias a ti de verdad que sí nos vemos se me cuida mucho